Me paro, me dijo si que le sigue la, salas un par Me dijo si que le sigue la, sigue la que me es la reunión Me dijo si que le, le pago la, eso le dijo el corazón Oye, lo dijo el corazón Me dijo si, le pago la, eso le dijo el corazón Por entregar mi querido, con la vida chiquilla preciosa Pensándote la misteria, que dejó cuando mayo la mar Se puede dejar de vivir